Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería Yo sé Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Y si tan solo pudiera acercarme a él Libre sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser rivenado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser rivenado Para ser rivenado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús